vean como esta quedando el chocolate osea esta la harina ahi harina 4 kilos de azucar uno de cacao, canela y uno de harina entonces aqui esta moliendo ahi esta y aqui maticamente es que a mi me parecido libre ya esta el chocolate este ya esta listo para comertelo para hacerlo con leche con agua como ustedes quieran o solo asi incluso también pero ahi esta listo chocolate y 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